Adelantado los tiempos y jugando con las lagunas legales de la reglamentación del Instituto Estatal Electoral IEN, el diputado local por el Distrito 18 de Mezcales, Héctor Santana García, se ha colgado de la presentación de su segundo informe legislativo para su destape por la Alcaldía de Bahía de Banderas en 2024, muy al estilo priista, y con la imagen del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, busca secar ventaja antes del proceso interno, posicionándose en la mente del electorado si existiera una posible encuesta para el próximo candidato a la presidencia de Bahía de Banderas. Por medio de panfletos que han sido entregados a montones por sus seguidores, en las delegaciones de Mezcales y San Vicente busca confundir a la ciudadanía con su nombre y la palabra presidente. Es que en el folleto se puede ver a Héctor Santana en un montaje abrazando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al fondo el nombre de su partido Morena, y en la parte inferior su nombre en letras mayúsculas en color blanco, así como la palabra presidente, siendo lo que más resalta, complementando con una leyenda ilegible en color gris, que dice Diputado de la Comisión Ordinaria de Justicia y Derechos Humanos. En la contracara se muestra su labor social entre las comunidades del municipio en la que ha entregado alimentos, pañales y leche en polvo, y su apadrinamiento de los pequeños de las madres solteras, con la leyenda 365 días a tu servicio, en el territorio siempre de la mano del pueblo de Nayarit, por lo que el diputado ya ha hecho saber sus intenciones, aunque todavía no son los tiempos. Al igual que la presidenta municipal en función, Esmirta Villalbazo y un grupo más, ya aspira a la presidencia del municipio más joven y próspero de Nayarit por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Para CPS Noticias, Israel Torres.